¡Aguanta, agarra el lodo! ¡No, agarra el lodo! ¡Ahí está ya! ¡Al paso, al paso! ¡Ándale, sí! ¡Eso es chingón! ¡Échame por él! ¡Aguanta, agarra el lodo! ¡Aguanta, agarra el lodo! ¡Ey! ¡Gorra, cabrón! ¡No le vas a hacer un tronco de fracasas para la madre! ¡¿Eh? ¡¿Y vos?! ¡No le vueltas! Si mi abuelita viviera, güey, a todas maneras... ¡No, chingón! ¡Ya, por favor, mi hijito! ¡Sí, abuelita! ¡Ahí está, pierdo! ¡Eso es chingón, cabrón! ¡¿Lo derraste?! ¡Aguanta, agarra ya! Se ve que te está esperando los pales allá porque te traes un puño ¡Aguanta, señor! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!